Anáhuac es un vocablo que proviene de la lengua materna náhuatl y anáhuac se puede interpretar como lugar o territorio rodeado de agua o entre el agua o cerca del agua. Anáhuac es el nombre con el cual los mexicas denominaron a todo ese espacio territorial en donde tuvieron una influencia ya sea por medio de la conquista, ya sea por medio del comercio o bien sea por la influencia cultural religiosa. Como vemos en la gráfica, Anáhuac es el territorio que por una parte se encuentra el Océano Atlántico, el Golfo de México y por la otra parte tenemos el Océano Pacífico, es un territorio rodeado de agua. Originariamente se ubica en lo que es el lugar conocido como Aztlán, en lo que es actualmente el sur de Estados Unidos donde se encuentran los estados de Nuevo California, Nuevo México, Arizona, Texas y llega hasta Nicaraguan que significa lugar donde hasta aquí llega el Anáhuac. Entonces, este es el territorio de influencia que llegó a tener el Imperio Mexica y desde luego la historia originaria que va desde 3 mil años antes de Cristo hasta 1521 en que acontece la invasión europea en México, esta parte de nuestra historia nacional la debiéramos de identificar como Anáhuac, aunque bueno, de acuerdo a, hasta la actualidad, de acuerdo a la visión eurocentrista occidentalizada, la conocemos como Mesoamérica, como México precolombínico, México prehispánico, México precolonial o México precortesiano, pero yo creo que atendiendo a un sentido nacionalista, debiéramos de denominarla con un vocablo nativo, ya sea en lengua náhuatl o en lengua maya. Nosotros proponemos Anáhuac porque finalmente sabemos que Tenochtitlán era el pueblo más importante que dominaba este extenso territorio. Dejar a un lado lo que es el concepto de México precolonial, porque la colonia pues fue un hecho que marcó negativamente nuestra historia nacional. Rebasar el México precortesiano, porque Cortés fue un personaje que lejos de abonar a nuestra cultura, a nuestra identidad nacionalista, pues causó una serie de atropellos. Dejar rebasado el término México precolombino, porque lo colombino se refiere a Colón. Rebasar el concepto Mesoamérica, porque es un concepto propuesto por el alemán Paul Kisno, que de cierta manera retoma el concepto de Mesopotamia para efecto, de crear el concepto de Mesoamérica, la meseta central de América. Sin embargo, coincido con el doctor Enrique Dussel en el sentido de que nosotros como mexicanos debemos de generar una narrativa mucho más nacionalista para efecto de generar una descolonización cultural en relación a la cultura europea, a la cultura occidentalizada. Es por ello que a este extenso territorio y a este extenso tiempo, que va desde tres mil años antes de Cristo hasta mil quinientos veintiuno, sea denominado originariamente Anáhuac o Meteor.